Pero, Thaisa no se acomoda al juego que tienen las chicas porque, bueno, no está con ella, pues Sí, y además que es difícil, yo siempre lo he pensado, es difícil sacarte el chip Ya, yo con Paco Herba jugaba esto y ahora me tengo que cambiar el chip en menos de un mes Porque Natalia Mala juega esto No digo que esté mal o bien lo que hace Natalia, que lo de Paco sea mejor, que lo de Paco sea peor Pero sí, es un cambio, es un tipo de juego diferente Porque, bueno, acá cada selección hace lo que cree que está bien y no lo que dice el entrenador de mayores Que normalmente en el mundo se hace lo que dice el entrenador de mayores, ¿no? No, acá no, acá es lo que cree, está bien, acá hay una libertad tremenda que respetamos y aplaudimos Y a estas alturas la respeto y la aplaudo nada más, ¿qué más voy a hacer? ¿No? Pero bueno, cambia el chip Yo lo que respeto es que haya podido durar tanto tiempo O sea, ¿cuánto tiempo tú puedes vestir? Mira, yo no recuerdo un equipo de Perú en el que Natalia Mala no haya estado o jugando o dirigiendo Pero, ¿cuánto tiempo? Ya, no sé quién Nuestro productor me pregunta si yo soy Naty Lover Yo no soy Naty Lover, pero tampoco soy Naty Hater, ¿ah? Por si acaso No, yo le voy a decir lo que pasa con Talia, no lo acepta No lo acepta, porque detrás de cámara me dice, no hay que pegarle a Natalia, pero yo vivo para eso Tú eres Naty Hater No, yo no soy Naty nada Yo tampoco Yo no soy Naty nada Mira, yo he tenido que trabajar con Natalia Mala y he tenido torneos en los que me ha gritado a morir Sí, yo estaba ahí ese día Sí, tú estabas ahí ese día, todo el colección lo escuchó Y también he tenido torneos en los que ha sido un amor de gente y hemos podido trabajar muy bien juntos No es un tema de Natalia Mala, es un tema del proceso Claro, es un tema del voley, o sea, a mí no importa si Natalia, o sea, yo sé que ella es muy buena persona en el fondo O sea, no, o sea, a ver, lo que me refiero, fue una mala palabra O sea, fuera del voley, ¿no? O sea, más allá de lo que haga en el voley Lo que hace, por ejemplo, para mí que soy pet lover Con todos los perros que ayuda y todo eso Oye, sí, Natalia Yo me siento que una persona que ama de esa manera a un perro, a un gato, o lo que sea No es una mala persona, de ninguna manera A mí, una de las cosas que, si vamos a estar hablando de Natalia Mala Que hay que destacar, es que muchos otros periodistas Y esto sí, no es bueno hacer periodismo de otro periodista Y yo tampoco soy periodista y soy publicista Pero, el tema específico aquí es este Natalia Mala nunca es criticada por su estilo de juego Nunca es criticada por su forma de equipo Nunca es criticada por su esquema técnico Nunca es criticada por su esquema táctico No sé si es porque no lo ven O porque más vende el morbo de que le dijo una licitura a una jugadora Sí, es eso No importa Eso no es lo que nosotros evaluamos Eso no es lo que el vóligo le debería evaluar El vóligo le debería evaluar Si el esquema de juego de Natalia Málaga es bueno para Perú Es bueno para el desarrollo de las jugadoras Y, vamos a decirlo Natalia es la única entrenadora en el nuevo milenio Que ha ganado un oro internacional Y no ha ganado uno, ha ganado tres Y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Eso es importante Pero, ¿qué significa eso para la selección de mayores? Nada Y ahí está el problema Porque desde que Natalia Málaga entró a tallar con las selecciones base No se han generado jugadoras en varios puestos que se tenían que generar Uno de ellos siendo la recepción Y la prueba está en que la última generación que puede recibir con el esquema de Paco Es la de Carla Ortiz Que es justamente la última que no agarró Natalia No, la última que no agarró Natalia Ha sido la de Lucía Magdalena Ya, bueno Que justamente es también una de las que más seleccionadas Está aportando Está aportando Porque mira, tú ahorita tienes a Diana Lapeña A Mari Carmen Guerrero A Leslie Leiva Y podrías seguir agregándole gente Podrías agregarle a Katherine Tranquilamente Tranquilamente Podrías agregarle a Nicole A Nicole A Valentina Tranquilamente Esmeralda es de esa categoría Sí, claro Esmeralda es de esa categoría Tiene todo